¿Qué te impide reconectar con toda la creación, si ya formas parte de ella? Hola, mi nombre es Sergio, soy artista plástico, diseñador gráfico y desarrollador web. Mi propuesta es la de aportar una perspectiva multidimensional de todo lo que la creación es, para aplicarlo a nuestras vidas. Y este es mi proyecto vital, un proceso que ha venido convergiendo, aglutinando, unificando, todo mi recorrido vital, profesional y de investigación, para así poder expandir todos los recursos disponibles con otras personas dentro de un contexto creativo. Sin embargo, esta propuesta no es para todo el mundo. No todo el mundo necesita comprender y experimentar algo que se encuentra más allá de su zona de confort. El salto que te propongo no es fácil. Por eso la vida lleva a algunas personas a una situación límite, donde se pueden sentir acorraladas o sin opciones. Para llegar a ese lugar, tiene que haber desaparecido aquello que te sujetaba al mundo. Aquello que te decía cómo eres tú, cómo deben ser las cosas. Tienes que sentir como que una fuerza externa es más poderosa que tú. Rendirte a que no controlas lo que te ocurre. Tienes que haber perdido esa seguridad. Incluso tras haber conseguido algunas veces lo que... aquello que querías, tienes que saber lo que es sentirte igual de vacío después de haberlas conseguido. Tu identidad tiene que haber experimentado tanto los logros como las pérdidas. Y estar profundamente cansada ya. Agotada de dar vueltas a la misma rueda de hámster. Y esto tiene que ser así, porque tanto el despertar espiritual como las crisis más oscuras nos brindan la misma oportunidad de reiniciar nuestro ordenador personal. Actualizar nuestro sistema operativo. Te invito a dar ese paso a un proceso que no es más que un viaje de vuelta a casa. Porque ya no se trata de llegar a ninguna parte. Sino de reencontrarse de otro modo con la materia, la tierra, la biología. Lo que eres en realidad es eso. Reconocer aquí y ahora aquello que nos origina. ¿Por qué es tan importante reconectar con la creación? Porque formas parte de ella, en primer lugar. Porque decodificar, traducir, interpretar la existencia ya es un arte. Porque los dramas, la sensación de vacío, los conflictos, son ese motor de propulsión para nuestra creatividad. Porque al comprender todo el proceso de la creación, resignificas tu vida desde la perspectiva global que la incluye. Trasciendes y reconfiguras tu programación, que pasa de estar en modo interferencia a estar en modo puente. Funcionalizas la búsqueda de sentido, la búsqueda abstracta, para convertirla en encuentro concreto. Al conectar con la creación, actualizas tu diseño con esa versión más óptima que está disponible para ti. Mi historia es que, sobre los 40 años, pasé por un periodo de despertar espiritual que terminó en una profunda crisis existencial. En esa época, mi mundo se agujereó y se filtró una percepción del tejido lógico que codifica la realidad. Fue un reset tras el cual me di cuenta de que era capaz de percibir y reconocer un orden que rige y estructura la vida. Y que eso no es tan complejo como nos han hecho creer. Estas vivencias me propulsaron a madurar, emprender y querer compartirlo como un mayor refinamiento de la percepción creativa que está a disposición de las personas. Así que, si te resuena, puedes formar parte de este acto de creación global unificado, al que todos pertenecemos. Cada semana habrá un espacio donde, a través de Zoom, nos vamos a conectar y descifrar conceptos, formas, creencias, patrones, usando los mapas y las herramientas que son universales. Vamos a ir generando un material audiovisual para ir viendo y profundizar más. Y también habrá un canal en Telegram donde abrir espacios de comunicación. Así que, si te resuena, sácale todo el provecho a esa crisis existencial como lo que es. Es una gran oportunidad a descubrir. Y únete a ese recurso para usar el máximo de tu potencial creador que siempre está disponible. Vive la aventura del regreso para verle la lógica a este momento. Nos vemos dentro.